Este martes 7 de mayo, la Universidad de Valparaíso te invita a participar del primer seminario de emprendimiento de base científico-tecnológico, donde podrás descubrir oportunidades para transformar tus ideas en realidad. Desde Startup Ciencia nos acompañará Esteban Zapata, jefe del Departamento de Transferencia y Emprendimiento de la Subdirección de Investigación Aplicada de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Mientras que desde Startup Chile estará presente su director de aceleración, Sebastián Arias. Junto a ellos conversaremos y aprenderemos desde financiamiento hasta acceso a redes, proporcionándote a sí mismo las herramientas necesarias para impulsar tu proyecto. Además, tendremos paneles de discusión donde podrás interactuar con expertos y colegas para explorar nuevas ideas y colaboraciones. Te esperamos este 7 de mayo en el Auditorio de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso. ¡No faltes!